De mi te burlaste y sé que lo hiciste con gusto Por eso eres verdad, apunta si nunca te tiendo al pulso Cuando hay a tu maleta no olvides llevar tu alborio Lo vas a olvidar hasta cuando quieras regresar Ya no eres bienvenida aquí Si tu amor es una mentira, vete y sé feliz No te preocupes por mí, que voy a estar mejor sin ti Anda, me dile a la gente que yo te jodí La que no quede mal aquí Que hasta tú me perdiste cuando me perdiste Y yo perdí cuando te conocí De vuelta, para vuelta, voy a amarrarla todas las carnes sueltas De vuelta, para vuelta, me voy a levantar hasta las que andes muertas De vuelta, para vuelta, trampa tranquila hasta descubierta De vuelta, para vuelta, tú tenías la llave pero te rompí la puerta Tú para me ser tu doctor, de papel de destinar Siempre tiene defensores al que mienten, adoran al que dicen la verdad De vuelta, las felicidades, de ganar tu monta Dios que mi camino alumbre de tu costumbre Pa' ti todos los días, siempre que uno tuve Siempre con la máscara puesta Si se te cae una, tienes otra de respuesta No, que no, que el corazón de que Sáquenme ustedes, es mentira, yo me la senté Pensé que era perfecta, era por reconocer que tu único defecto fue la fe Eres bienvenida aquí Si tú vas a dar mentiras, vete y sé feliz No te preocupes por mí, que voy a estar mejor sin ti A mí me diga la gente que ya te jodí Porque no quedes mal aquí Está claro que perdiste cuando me perdiste Y yo perdí cuando te conocí De vuelta, da la vuelta No eres bienvenida, bienvenida aquí De vuelta, da la vuelta Sigue tu viaje, es por ahí De vuelta, da la vuelta Anda, dile a la gente que yo te jodí De vuelta, da la vuelta Anda, 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 anda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!